Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. El libro de los Salmos Las siguientes meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Vamos a echar un vistazo al Salmo 36. De hecho, vamos a meditar sobre este capítulo durante varias semanas. Es un estudio que nos informa acerca del estado actual de un incrédulo. Salmo 36 La iniquidad del impío, me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino, no bueno. El mal lo aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los restos de corazón. No venga a pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Hoy seguiremos meditando sobre el Salmo 36, versículos 5 y 9. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Un oyente fingido y despreocupado querría que pasemos rápidamente sobre el tema del pecado y fuésemos a una materia más agradable. Puede ser que haya endurecido su conciencia lo suficiente como a la permitirse estar sentado por un poco de tiempo escuchando un sermón en contra de la iniquidad. Si es que pronto se va a cambiar el tema hacia los aspectos de la fe que son más positivos. Si no es así, tendrá que despedirse antes de que su resistencia se convierta en depresión y desesperación. Ya que su ligero corazón no aguantará la brutal realidad. De todos modos, cuando la vida divina alumbra con su luz el alma humana, lo primero que hace es revelar su pecado antes de que pueda concentrarse en otros temas. Permíteme decir que si Cristo está trabajando en el corazón, Él nunca va a ignorar el pecado escondido. De este modo, podremos discernir si la obra viene de una fuente celestial o por si lo contrario procede de una fuente terrenal y humanista. La revelación del pecado seguida por una acción vivificadora aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios capítulo 2 versículo 5 En el versículo 5 de este salmo podemos observar que la misericordia del Señor es el medio que nos lleva donde podemos alcanzar la vida. Hasta los cielos llega tu misericordia. El ciego Bartimeo clamó Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su necesidad era obvia y Jesús lo pudo ver. Pero dio al ciego la oportunidad de expresarla. El ciego mendigo dejó a su lado su preocupación por un plato de comida y unas monedas. Dirigió toda su atención a la necesidad que arrastraba toda su vida. Maestro, que recobre la vista. La vida le dio luz. Él vio y siguió a Jesús. Si estás interesado en seguir estas meditaciones te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radio Luz a las Naciones. Meditaciones